Soy María Claudia Jiménez, soy estudiante de la Maestría de Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Actualmente me desempeño como asesora del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Yo escogí la Maestría de Pensamiento Estratégico porque yo creo que en cada cosa que hacemos debemos impactar positivamente a las personas que hay a nuestro alrededor. Mi motivación de vida siempre ha sido cambiar vidas y creo que la maestría me permite educarme, me permite formarme en poder enfrentar los cambios y los retos de futuro para poder ayudar a encaminar muchas vidas de estas personas en un desarrollo sostenible, poder crear una visión de futuro, conjunto y que nos permita además volvernos líderes y visionarios no solamente para Colombia sino también para América Latina. La Maestría de Pensamiento Estratégico y Prospectiva no solamente me ha formado sino que me ha cambiado la vida. Mi motivación siempre ha sido cambiar la vida de otro y después de, o en este proceso, este estudio, esta formación, me veo en 15 años siendo una líder de prospectiva personal, de poder llegar a la vida de las personas y decirles no solamente tenemos que proyectarnos como personas, tenemos que dejar eso en el siglo XX y para el siglo XXI tenemos que enfocarnos en la prospectiva personal, en la prospectiva territorial, en la prospectiva como sociedad. Entonces yo me veo en 15, 20 años siendo una gran líder en Latinoamérica de la prospectiva personal.